El pleno de ética fue nominado hoy día, porque se ha visto y se está viendo todo el tema de las sanciones, ya entiendo. Hay tres sancionados. Y hay tres, ¿no? De los cuatro. Falta Roberto Vieira. Vieira. Falta Vieira. Hay tres sancionados. ¿Esto tiene también un matiz político de quitar algunos votos, digamos, al otro bando? A ver, lamentablemente somos políticos y la política es difícil extraerla en las decisiones que puedas tomar. Es complicado y es difícil. Y no todos logran hacer esa separación en el momento que tienes que analizar una inconducta, ¿no? Por eso es que es mejor que la comisión de ética sea externa al Congreso y no interna. Lo hemos planteado hace muchos años. Así es, una propuesta nuestra hace mucho tiempo, pero tampoco tiene eco. Pero, en fin, yo creo que sí, que hay algún interés político en el tema. Lógicamente a unos se les sanciona más que a otros, eso es cierto. Pero también es cierto que hay hechos allí, ¿no? Hay hechos clarísimos. Yo creo que la diferencia está un poco en la sanción, ¿no? A los amigos les pongo 30 días y a los enemigos quizás 120. Pero los hechos están ahí y es difícil ocultarlos, ¿no? Claro, pero en este caso, por ejemplo, a Yesenia Ponce se le está sancionando nuevamente, ¿no? Por segunda vez 60 días por mentir durante la comisión de ética, ¿no? En un tema de su vivienda. Pero, bueno, ¿cuántos congresistas no han mentido, digamos, durante las comisiones, no? Y hay casos emblemáticos. ¿Y cuántos políticos? ¿Cuántos políticos? Hay casos emblemáticos. Hay un congresista que tenía una denuncia en ética por estar negociando quién iba a ser el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay denuncias, inclusive, de conflictos de intereses terribles porque estaban haciendo un tráfico de lobbies para beneficiarse particularmente. Entonces, esas denuncias no han prosperado. ¿Por qué? Porque se impone la mayoría de los votos. Y ahí es el principal cuestionamiento que el día de hoy también he estado poniendo en tapete porque no es posible que la ética funcione en correlación al número. O sea, con los votos tengo la imposición de la decisión ética cuando es un tema estrictamente moral, es un tema estrictamente de valores donde inclusive debería haber una pluralidad de las diferentes bancadas a la hora de tomar la decisión. Y hemos pedido al presidente del Congreso que recomponga esa comisión de ética. Si hay reconocimiento de 12 bancadas legalmente constituidas ¿por qué no tienen representación en la comisión de ética? Ese sería un primer punto de partida. ¿Sigue siendo un arma para el Fujimori? Es un arma de doble filo porque se instrumentaliza para la venganza política y se ha visto el día de hoy también en algunos casos por la dureza de su sanción pero también de blindaje cuando corresponde a la sanción a algunos de sus allegados o sus amigos. O sea, la ley para mis enemigos, para mis enemigos, claro. Y para mis amigos, todo. La ley del embudo. Bueno, de ahí quizá lo más emblemático o lo más llamativo de los cuatro sea el ex presidente del Parlamento, pues, Daniel Salaverri, ¿no? Quien se la tenían jurada rompió palitos mal con su ex bancada, el Fujimorismo, y lo han suspendido 120 días por este tema de los viajes. No la justificación de los viajes para el tema de los viáticos. Qué bueno, se debe investigar y por ahí se hizo mal. Pero, digamos, fue lo más controvertido por la relación que tenía. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo Daniel Salaverri justamente en su defensa, que fue breve. Entiendo que habló cinco minutos y no más. ¿A mí se me acusa acaso de tener trabajadores fantasmas? ¿Se me acusa de haber contratado en mi despacho o en el Congreso haciendo uso indebido de mi cargo de congresista a mi sobrino? ¿Se me acusa acaso de haberle recortado el sueldo a mis trabajadores? ¿Se me acusa de haber promovido leyes en favor de la pesca negra, de los casinos? No, señor presidente. Yo no he cometido ninguno de esos hechos que he mencionado. A mí se me quiere imponer la máxima sanción de 120 días por unos documentos que no he elaborado ni he firmado como lo he demostrado con un peritaje presentado a la Comisión de Ética. Pero todo eso, señor presidente, es una excusa y todo el Perú lo sabe. El verdadero motivo por el cual se me quiere sancionar el día de hoy, señor presidente, es porque yo me mantuve firme en ese lugar donde usted está sentado. Porque no me dejé manejar como un títere, como quería una cúpula. Porque acabé con la agencia de empleos en la cual se había convertido este Congreso. Porque anulé las gollerías que tenían los exmiembros de la mesa directiva. Y por muchas cosas más, señor presidente, que el pueblo peruano lo sabe. Yo podría estar el día de hoy rebatiendo cada punto de ese informe que ha leído la presidenta de la Comisión de Ética. Pero sería en vano. ¿De qué serviría, señor presidente, si aquí ya hay una decisión tomada? Yo estoy seguro que ya les llegó la orden al WhatsApp. Así que cumplan nomás con su consigna. Ejecuten su venganza. Nada va a impedir que yo siga trabajando por mi país, presidente. Nada lo va a impedir. Yo voy a volver. Pero eso sí, voy a volver más firme que nunca a seguir enfrentando a la corrupción. Durísima la respuesta de Daniel Salaverri, evidentemente a sus excompañeros de bancada del fujimorismo. Creo que le cayó a todos. No mencionó nombres, pero es claro a quién se refería en cada punto. Incluso en un momento dice, bueno, seguro estas órdenes ahí llegan desde Chorrillos. Evidencia a Keiko Fujimori que está en el penal. ¿Es un eventual candidato? ¿Quizá le están haciendo un favor al victimizarlo y levantarlo? Que él más o menos ya tiene pretensiones presidenciales. Bueno, él, digamos que él tenía dos alternativas, ¿no? O desmenuzaba uno a uno los cargos que se le hacían, o se olvidaba de ese tema, atacaba, porque ya la decisión estaba tomada y optó por segundo camino. Bueno, eso me hace recordar a una censura que se sometió a don Francisco Miroquezada Cantuarias, los años 60, 64 creo que fue, que lo llamaban los sapristas a interpelar y a censurar porque había contratado profesores comunistas, decían de esa época, comunistas, que eran en realidad de un sindicato nuevo que se estaba formando, que era el SUTEN, ¿no? Entonces, porque los había contratado, los llevaron al Congreso y él dijo, cumplan con su consigna. Y la consigna venía de la vía de Mercedes, ¿no? Las órdenes vienen de vía de Mercedes, cumplan con su consigna. O sea, el APRA se refería a vía de Mercedes, donde vivía ahí en la torre, ¿no? Y se fue. No se quedó y se fue. No contestó nada, terminó y se fue. Entonces, esto un poquito ha querido inspirarse en esa actitud, porque sabe que ya estaba decidida su sanción, que se fue postergando porque era presidente, se debió tomar en cuenta antes, pero se postergó, básicamente porque él impedía que se vea, y ahora era inimitable, porque se tenía que ver, porque él ya no estaba presidente y no tenía instrumentos para postergarla, ¿no? Entonces, yo creo que ha defendido, ha hecho lo que ha podido, se ha defendido y evidentemente ha sido sancionado. Ahora, el tema aquí es el siguiente, el tema aquí es el siguiente, nadie niega, él no lo niega tampoco, que hay documentos falsos o fraguados que se han presentado para justificar una serie de semanas de repetición. Sí, el culpa es su asesor, ¿no? Pero los documentos existen. Los documentos existen y parece que son realmente falsificados. Lo que él dice es que él no los hizo y no los firmó. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? No los hizo, alguna responsabilidad debe tener, por supuesto que sí, porque tú, a esas personas que te han hecho los documentos, tú trabajas para ellos, me escucho, ellos trabajan para ti, y tú los has escogido, son de tu persona de confianza. Entonces, alguna responsabilidad tiene, pero evidentemente parecería que él no lo ha hecho, pero no se ha cuidado en que lo hagan bien. Claro, pero lamentablemente, pues, en este tipo de situaciones lo menos que importa es el fondo del asunto, lo que es lamentable, sino la forma, y el fujimorismo se la tenía jurada y se la iba a cobrar de todas maneras. Como ha sucedido durante estos tres años. Basta recordar los casos de Kenji Fujimori, de Bienvenido Ramírez y el del congresista Bocángel, donde en un proceso... Expreso. Expreso, exacto. Lo acusaron en su comisión, lo sancionaron, que inclusive hasta la fecha continúa la sanción. Y ellos ni siquiera tienen una denuncia, o sea, tienen una denuncia en fiscalía, pero el proceso está en investigación preparatoria. ¿Qué es insólito? Que no haya fecha. Y en otros casos ha habido sentencias, y ahí sí, inclusive, se les ha blindado a ciertos congresistas. El doble rasero, la doble moral, la doble estándar. Y hoy día también se ha vuelto a ver, en el caso del congresista Mamani, sorprendentemente el congresista Becerril salió como abogado a sustentar la defensa del congresista Mamani, que está en su derecho, es legítimo, pero era más que evidente que era una consigna para que regrese a comisión. Bueno, ahí nos paramos nuevamente para evidenciar la estrategia de cómo actúan cuando quieren hacer una venganza política, pero cuando es un allegado tienen otro tipo de actitud. Y frente a eso, evidentemente, lo único que están haciendo es descalifican al congreso. Y si queremos recuperar esa imagen del congreso, la comisión de ética tiene que ser reconstituida de una vez por todas. Caso contrario, vamos a estar repitiendo esta historia. Pero ahora, ¿Salaverri sale fortalecido, beneficiado políticamente, de alguna manera con, digamos, esta sanción? El tiempo lo dirá, pero es más que evidente, y tú también lo has hecho en el gráfico, de la lectura que debe tener el ciudadano de a pie. Él se paró firme frente a la posición que ha tenido el fujimorismo de instrumentalizar un poder tan importante como el Congreso de la República para fines particulares. Y la tesis se refrenda con la investigación fiscal. En la investigación fiscal hablan de obstrucción a la justicia en el caso de Keiko Fujimori. ¿Y cuál es la obstrucción de la justicia? Ahí están los chats que refrendan cada uno de estos argumentos que el congresista Salaverri el día de hoy volvió a esgrimir como parte de su defensa. Lo concreto es que no volvamos a utilizar la comisión de ética como un instrumento de venganza o de protección. Tenemos que democratizarlo para ver si se puede actuar con responsabilidad y objetividad. Para cerrar este tema y haciendo referencia a lo que se acaba la semana pasada de la revista Caretas, ¿no? Soltándolo como una eventual figura al frente de la PCM. ¿Lo ven posible? ¿Lo ven probable? ¿Sería, digamos, un error del presidente? ¿Sería un escenario de mayor confrontación poner a Salaverri ahora con una sanción encima? Bueno, no. Yo creo que ahora que tiene una sanción encima porque la sanción, evidentemente, el delito tendrá que establecerlo la justicia. O sea, en la comisión de ética lo único que hace es condenar una inconducta. O sea, sancionar una inconducta. Si mencionas en la calle, un congresista, por ejemplo, el señor Cueva menciona en el aeropuerto, pues disculpa si no pasó nada. Pero un congresista menciona en el aeropuerto, igual que Cueva, para sacar un ejemplo, un gráfico importante, y lo van a sancionar 120 días. ¿Comprendes? O sea, ese es tema de una inconducta. No es, pues, necesariamente un delito, ni un pecado grave, ni un atentado contra la moral pública, necesariamente, necesariamente. Entonces, yo creo que esto depende de cómo se tome. Si luego la fiscalía o luego se establece que hay un delito, evidentemente sí lo va a perjudicar. Pero si queda solamente en el ámbito de la inconducta, pues, sencillamente no, ¿no? Ahora, vamos... Debería aplicar el criterio de proporcionalidad también para tener cierto raciocinio a la hora de aplicar las penas. Así que... No se puede aplicar 120 días por delitos... Perdón, por faltas éticas graves, o por simplemente, en este caso, cuando hay intención de vengarse. Porque al final parecería que es injusto. Y ha habido procesos judiciales que han accionado y han devuelto a varios congresistas. Hay dos congresistas que ya regresaron y están enmendándole la plana, y que van a tener el derecho, inclusive más adelante, de pedir una demanda judicial de beneficio para estas personas que han sido afectadas.